¡Hey amigos! Estamos aquí una vez más en un vídeo de Roblox ¡No! ¿Qué estoy hablando? Estoy de Roblox Este es un juego de realidad virtual Donde soy un guardia de seguridad de una discoteca que por ahí está Y tengo yo que evitar que entre gente rara Con armas, que entren cochinas, que entren gente con cosas muy raras en la cabeza Y nosotros tenemos que asegurarnos de que solamente entre gente fina Así, fina, ¿no? ¿Cómo era? Esperen, ¿qué hice? Antes de empezar con el juego, vamos a tomarnos un cafecito A ver, ¿funciona? ¡Eh! ¡Funciona! No, pero está vacío ¡Ah! Acá está, acá está A ver... ¿Cómo era? ¡No! ¡No funciona! ¡Pero tengo rosquillas! Bueno ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Qué rico! Me lo voy a acabar ¡Listo! ¡Vamos! Buenos días, digo buenas noches porque es de noche El día de hoy seguimos trabajando en la discoteca Pero miren, por lo menos este se ve decente, se ve normalito También se ve normal, se ve decente Por lo menos esta vez vinieron gente más decente Evitar de que la gente venga con cosas raras Que vengan bien vestidos Este está bien No Vamos a revisar que no tenga nada más ¡Y te enojas! Oye, oye, oye Déjame hacer mi trabajo, ¿ok? Mi trabajo es mi trabajo No se diga más Vamos a ver No tienes nada raro Nada por acá Nada No, yo creo que está bien Por si acaso vamos a revisarte No, está todo bien Está bien, está bien Puedes pasar Pasa, diviértete Diviértete Es el primero y esta vez vino bien vestido Nada mal, nada mal Hola, hola, buenas noches ¿Qué deseas? ¿Deseas pasar? A ver, vamos a revisar si tienes algo malo Nada Ah, su madre ¿Qué tal vamos a casa? Nada, nada, nada Raro, nada, nada Espera un ratito, un ratito Oye, oye, oye Viejo, viejo ¡Viejo! ¿Recuerdas que me dijiste que acá había cosas nuevas para poder inspeccionar? ¿Qué puedo comprar? A ver ¡Ah! ¡Miren, miren! Puedo comprar esposas para que el que se porte mal Esto no sé qué será ¡Uy! ¡Esto es brujería! ¡Esto es malo! A ver, vamos a comprar esto ¡Miren! No, no, no Esperen, esperen Esperen Voy a ponerlo acá un ratito Esto es para gente mala ¡No, mi chupetín! ¡Uy! ¿Por qué hubo acá abajo? ¡Ah, acá está! Menos mal Me apareció aquí Esto lo voy a dejar para la gente mala La gente malvada Ahí nomás Yo veo que está todo ¡Eh, eh! Aguanta, aguanta Yo necesito esto porque me van a dar mucho dinero ¡Ay, el viejo! ¿Dónde está? Ahí está ¡Uy! Solamente te pones feliz por la plata, ¿cierto? Sí ¿Qué más? A ver Eh, ya puedes pasar ¡Pasa! ¡Diviértete! Anda, baila con muchas personas Que te saquen a bailar ¡Siguiente! ¿Acaso la casaca está en una oferta? ¡Es la misma! A ver, señor ¿Por qué usas falda? ¿No sabes qué es para los escoceses? ¿Eres escocés? Esta casaca ya está muy fea Así que no Ya lo usaron antes Así que tú no ¡Mmm! ¡Mmm! Le pregunto yo ¿Qué pasa si le clavo en el pie? ¡Nada! No, muchachos Esto es malo Esto es un juego nada más, ¿eh? Si le clavo en el brazo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Chicos! ¿Qué le pasa? Estaba bailando sin entrar a la discoteca ¡Ay! ¡Qué pinto! Ni siquiera has entrado a la discoteca ¿Ya quieres bailar? Está mirando, está mirando a mi muñeco ¿Eh? No, 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 no ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Quieren pelear? ¡Ay! 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 Pero yo no he hecho nada Ya, ya, ya Está bien, está bien, está bien No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, amigo Tranquilo, tranquilo ¡Aguanta! ¡Ah! No, ¿sabes qué? No, no está Vete, vete No pasas Y encima te pones triste ¿Sabes qué? Fuera para allá ¿Qué tipo más raro? Hola, hola Buenas noches ¿Deseas entrar? Tenemos que inspeccionarte Así que aguanta un ratito ¡No! ¡Séntala aquí con metal! ¡Dame esto! Esto también me lo quedo yo ¡Ah! Ahí está ¡No! 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 Yo quiero agarrar el arete, no tu oreja ¡No! ¡Dame ese arete! ¡Dame! ¡Lo ves mío! ¡Lo quiero vender! No ves Entonces, ¿por qué mi detector de metal? Yo creo que algo tienes en el pelo Vamos a afeitarte todo ¿Qué tienes ahí en la cabeza? No te muevas, no te muevas Algo tienes acá metido Aquí no vas a meter nada raro No, no, no Hoy no hay nada raro ¿En las cejas? ¡No! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¿Qué estás metiendo bebidas a mi discoteca? ¿Sabes que no pueden entrar con comida? ¡No pueden entrar con comida! No quiero que pases Así que ven ¡Ay! ¡No! ¡Me confundí! Yo quería poner el rojo ¡No! 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 Bueno, se va sin zapatos Oye, yo también quiero entrar ahí ¿Qué habrá adentro? No sé Hola, hola Buenas noches Si deseas entrar Ya sabes lo que tenemos que hacer Tenemos que revisar Dime, dime, dime ¿Quién viene con un cactus a la fiesta? ¿Quién? 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 Esto lo voy a vender Este viejo siempre se para durmiendo ¡Ay! ¡Despiértate, güey! Vamos a cortarte esto Se ve horrible, horrible Luego tienes pelos en la nariz Asqueroso No, no, no me gusta, no me gusta Vamos a ponerte barbudo ¡Asumari! ¿Qué es eso? ¡Ajá! Este estilo sí está permitido A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya Vamos a lavarte la boca Porque apesta a demonio Porque huele horrible Mastica, mastica ¡Uy! ¡Se tragó mi esponja! ¡La tragó! ¿Sabes qué? Ya, anda Vete Pasa, pasa Chao Siguiente, siguiente ¿Qué? A ver, espérate un ratito ahí Usted te está arrestado Tú vienes a hackearme el canal No Trae acá Nada que vienes con un brócoli Espérate, ¿quién eres? ¿Qué es esto? Mejor póntela Y lárgate de aquí No, entras No, entras Vete, vete, vete Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera ¿De dónde sale tanta gente rara? ¡Y encima cochina! ¿De dónde sale? Nada de máscaras Esta rosquilla ¿Me la das? Véndela, señor Vamos a lavarte esa cochinada ¡Ah, mira! ¿De dónde vienes, ah? Asquerosa Vamos a lavarte toda tu ropa ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Debe ser un reloj A ver ¡Ah, mira, qué bonito! Me lo quedo yo Está bien, puedes pasar Chao Me queda genial Adiós ¡Ay, viene la cochina! ¡No! ¡No! ¡Se fue cochina! ¿No te sientes en mi silla? Hola Buenas noches Deseé entrar Primero tenemos que saber que no haya bebido Vamos a revisarte ¡Ah, está normal! ¡Bien, bien, bien! Está normal Y el patito te lo voy a dejar Este reloj A ver, un ratito Ahora sí tengo estilo Me lo quedo yo solo por esta noche, ¿eh? Luego te lo regreso En el siguiente video Bolsillos Tenemos que revisar los bolsillos Ya Nada malo Aquí Nada malo ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay! No sale la granada ¡Ah! ¿Por qué no sale la granada? ¿Qué es esto? Dime Dime ¿Qué es esto? ¡No! Bueno, no vuelvas ¡Chao! Hola, buenas noches ¿Y tú pensaste que no me iba a dar cuenta? ¡Mira! ¡Mira! No se permite entrar comida Viejo, véndelo A ver, vamos a revisarle Por favor ¡Adelante! ¡Pasa! Hola, buenas noches Mira, me cansé de trabajar Así que... Él sí pasa Tú no pasas ¡Chao! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, me confundí! ¡No! ¡No, no quiero dejarte pasar! Bueno, mira Se va tu dueña Puedes pasar Pasa Pasa Amiguito, pasa ¡Eres libre! No, no, no Yo no estoy cochino Ay, ¿sabes qué? Te voy a lavar Vuela, eres libre ¿Nada? Entonces ¡Fuera! ¡Fuera! Hola, joven Ok, me da curiosidad saber quién está detrás de esto Vamos a ver, vamos a ver Es una calavera Bueno, solamente voy a quitarte este casco Yo veo que tienes un plátano Dame el plátano ¡Dame el plátano! ¿Platanito? ¡Dame el plátano! No pasas Y te vas a la cueva Te quedas ahí ¡Oh, su madre! ¿Qué pasó? Eso pasa por no querer darme el plátano ¡Hala, miércoles! Tú vienes de revolcarte del basurero ¡Ah, ah! ¿Un hacha? ¿Vienes con un hacha? ¡Ah! ¡Quieren pelea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquila, tranquila ¡Deja! ¡Seguridad! ¡Ayúdenme! ¿Quieres pelea? ¿Ah? Chicos, dígame ¿La dejo pasar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está buscando pelea Ya Está bien, está bien No la voy a dejar pasar ¡Fuera! ¡Fuera! A pelear otro lado Hola, hola Oye, ¿pero qué vas a escuchar música? Si acá hay música Lo voy a vender No te preocupes Mira, mira lo que encontré aquí Mira lo que acabo de encontrar Un pescao Te lo vas a tener que comer Porque yo no voy a dejar ¡Ay! Muy bien, muy bien Pasa, pasa, pasa Le puse el sello en su lengua Muy bien, muy bien Así debe venir la gente Bien vestida Eso, bravo, bravo Oye, pero ¡Ay! ¿Qué pasó? Se puso negro ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Se me pagaron los BR! ¡No! 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 ¡Gracias!